En general, pues un saludo a los caballeros en mucho más detalle, pero también que está Rubel Galazza del Sindicato Manegra de Rubarquí. Pues para nosotros es un reto muy grande que aceptamos con toda la confianza de poder responder tanto a nuestro contratante de Palmiro, el municipio de Palmiro, como a la comunidad, con calidad, con oportunidad y con todo el cumplimiento de las expectativas. Esperamos y sabemos que lo vamos a conseguir, no solamente cumplir con lo que se nos ha comentado, sino superar esas metas y esos indicadores con los que nos van a medir. Para nosotros es un gran honor estar en Palmiro. En general, sabemos que hay una comunidad exigente, hay una condición de servicio ya establecida como los estándares que son buenos y reconocidos a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a mantenerlos y vamos a mejorar aquellos que podemos afectar de manera positiva con el saber hacer de nuestra compañía. Somos una empresa, un grupo de empresas que presta el servicio de producto de alcantarillado ya a más de 29 millones de personas en diferentes partes del mundo. Estamos en 12 países en Latinoamérica, pues tenemos presencia en México, en Cuba, en Chile, en Colombia. También estamos en Perú, alguna cosa estamos haciendo ya en Brasil. De manera que somos una compañía flexible que se adapta a todos los entornos y a los lugares donde vamos a desarrollar nuestra tarea, siempre con las mejores prácticas, con tecnología de última generación, pero sobre todo con un profundo respeto por la realidad local. Nosotros queremos darle la tranquilidad en primera instancia a los trabajadores de Acuaviva porque está definido dentro de lo que se ha planteado este contrato con la sustitución patronal con lo cual van a conservar las condiciones que tienen, por definición las van a conservar, pero por convicción y por política nuestra de trabajo estamos seguros de que la vamos a poder mejorar. Vamos a formar a la gente en ciertas especialidades, vamos a traer las prácticas de nuestro grupo empresarial y la transferencia de conocimiento que enriquece a todo el grupo de trabajo y nos caracterizamos también por potenciar las capacidades del grupo humano. El principal activo que tiene cualquier empresa es definitivamente el talento humano y nos dedicamos a ver lo que cada quien sabe hacer y que puede potenciar mejor y lo promovemos. Por otro lado...